Amigos, ¿qué tal? Buenos días, les habla Alex, Eugenio Lucas, aquí estamos la mañana de este lunes, comenzando la semana, celebrando el Día del Trabajo, y por cierto, nosotros lo celebramos trabajando, porque trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión, y espero que usted esté trabajando en un lugar que lo llena de pasión, y eso le va a traer muy buenos resultados. Vamos a hablar dónde se está llevando a cabo el peor incendio de toda la historia en el área de California. La mañana de este lunes, donde bueno, estaremos haciendo un recuento también de cuáles fueron las ciudades más calientes este fin de semana. Quédense con nosotros.